Lo que uno piensa, ¿no? Todo lo que uno tiene en su mente. Yo miraba a muchas personas que hacen ejercicio, que siempre han hecho. Entonces, yo siempre decía que no tenía tiempo para eso. Lo que pasa es que no lo quería hacer y decía, no, pues en vez de hacer ejercicio, mejor usaba el tiempo para ir a hacer contactos, aunque ya en la mañana lo había hecho. Entonces, ahorita ya lo hago de tres años para acá, hago ejercicio, me siento muy bien, tengo 46 años y pues me siento mejor que nunca. Respecto al negocio, si no se pueden poner las fotos, no pasa nada, no hay problema, ¿ok? Entonces, respecto al negocio, el negocio lo empezó mi esposa. Al principio yo le decía que solamente iba a perder el tiempo, que le estaban lavando el cerebro y cosas así, cosas que uno piensa, ¿no? Cuando uno no sabe, pues uno opina lo que no sabe. Entonces, pero gracias a que ella nunca me hizo caso, en el 2009 hubo una calificación a unas vacaciones. Me dijo, voy a calificar las vacaciones y te voy a llevar. Y tampoco le creí, pero calificó y las vacaciones fueron en el 2010. Entonces, dijo, ok, eso ya calificar las vacaciones y necesito, no sé si vas a ir. Le digo, pues claro que voy a ir. Entonces, fueron unas vacaciones muy bonitas. A ver si aparece por ahí la foto. Entonces, yo trabajaba en la fábrica por 15 años, me pagaban 1.500 dólares al mes. Un trabajo no es malo, lo malo es que siempre nos van a pagar lo mismo. Entonces, pero yo tenía, antes de Valería tenía tres trabajos, pero cuando yo decidí hacer este negocio, yo solamente empecé queriendo ganar. Solamente digo, ¿qué tal si me gano 100, 200 dólares extras sin dejar mi trabajo? Así fue como yo empecé el primer año. Entonces, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Mi primer evento fue con Jim Rohn. Fue un fin de semana de liderazgo. Bueno, si usted me pregunta qué aprendí de ese evento, la verdad, no me acuerdo. Si me pregunta quién fue el orador, igual tampoco no me acuerdo tampoco. Pero lo que sí me acuerdo es que dijo Jim Rohn, me acuerdo cuando lo presentaron, él bien entusiasmado, usted lo conoce, el que lo conoce, ¿no? Dijo, para que las cosas cambien, usted tiene que cambiar y para que las cosas mejoren, usted tiene que mejorar. Entonces, yo cuando decidí hacer este negocio, lo hacía solamente de 6 de la tarde a 8 de la noche todos los días, los 7 días de la semana. A mí no me importaba que era Navidad, que era Año Nuevo. Y luego me decía, mi esposa, ¿vas a abrir este club mañana día 25? Claro que sí. Por un año solamente tuve una persona solamente en mi club de nutrición, pero a la misma vez yo estaba buscando personas para vender productos cerrados. Entonces, por un año tuve solamente una persona en mi club de nutrición. Nunca lo cerré. Todos los días daba 50 invitaciones. Pero yo después me preguntaba, guau, pues todos los días 50 invitaciones y nadie viene. Y al siguiente día, como yo trabajaba, le llamaba a mi esposa por teléfono y le decía, ¿quién fue? No, no. Digo, no vino nadie nuevo. No se preocupen, mañana llegan. Entonces, siempre yo estaba con esa mentalidad de que alguien iba a llegar. Porque yo todos los días estaba en mis tarjetas. Digo, mmm, 50 tarjetas todos los días, 50 invitaciones. Dije, algo está mal. A lo mejor algo estoy haciendo mal. A lo mejor nomás estoy dando las invitaciones por darlas. A lo mejor mi manera de decir no es la correcta. Algo estoy haciendo mal. Entonces, tengo que preguntar. Entonces, así fue como yo empecé. Entonces, este es mi testimonio. Hemos calificado 13 vacaciones. A la pantalla. Al igual, este, hemos... ¿Qué haces? Ok, entonces, primeramente, ese es mi testimonio, ¿no? Entonces, les quiero compartir qué es lo que nosotros hacemos. Este, o qué es lo que hemos hecho. Y primer punto, este, sería, bueno, desde que empecé este negocio, yo vi que este es un negocio serio. No lo, cuando yo empecé, no lo tenía que hacer, like, 8 horas, 10 horas, porque nomás tenía 10 horas, 2 horas. Pero si uno lo hace bien, no importa, tenga una hora, tenga dos horas para empezar. Si nosotros lo hacemos bien, correctamente, y hacemos lo que nos dicen, o cuando uno va a un evento, a un entrenamiento, y si aplicamos una o dos cosas de las que aprendemos, pues, algo puede pasar. Al principio, yo siempre le digo a los distribuidores de nosotros, al principio puede ser que trabajamos mucho y ganamos poquito, pero con el paso de los años, puede ser que vamos a ganar mucho y vamos a trabajar de diferente manera, aunque siempre vamos a seguir trabajando. Entonces, para eso, pues, es importante. Yo entendí desde un principio la importancia de tener una agenda. No importa cuando uno va empezando o si uno no tiene tiempo en el negocio, es muy importante, pues, tener una agenda y dentro de esa agenda respetar el tiempo que ponemos en esa agenda. Porque en veces, no quise que ustedes, pero en veces, digo por mí, en veces, como yo soy distribuidor de Herbalife y la gente piensa que no hace uno nada. Entonces, como ellos piensan que uno no hace nada, entonces, en ocasiones me piden, oh, me das un rete para allá, me das un rete para acá. Entonces, yo, no es que sea mala gente, sino que yo tengo que respetar mi agenda que yo puse aquí, porque Herbalife es un trabajo, no es un pasatiempo. Entonces, como yo no, yo, mi esposa y yo vivimos Herbalife, entonces, pues, tengo que respetar la agenda, tengo que respetar el tiempo de lo que yo pongo en mi agenda todos los días. Entonces, una agenda diaria, y aquí tengo en un lado la agenda que hago cada día, una agenda semanal. En esa agenda semanal entran, por ejemplo, las charlas caseras que hacemos, porque también hacemos charlas caseras, no solamente club de nutrición. La agenda del mes, donde entran los entrenamientos. La importancia de los eventos, ahí fue desde un principio, yo entendí que era importante. Entonces, si uno quiere que le vaya bien, es importante ir a los eventos, obviamente aplicando lo que uno aprende, porque de nada sirve si uno va a los eventos, pero si uno no aplica lo que aprende, entonces, si fue al evento, o nos divertimos, nos la pasamos bien, porque se la puso muy bien, pero si uno no aplica lo que uno aprende, entonces, pues, de nada sirvió que uno fuera al evento. Entonces, la meta de nosotros siempre es calificar a los VIP, calificar las vacaciones, y antes de pasar a lo siguiente, donde dice la agenda diaria, en esa agenda diaria les quiero compartir desde un día antes por la noche, yo hago esta agenda todos los días, y la hago aquí en un papel. Entonces, dentro de mi agenda, por ejemplo, está el club de nutrición, y lo que hacemos nosotros, o lo que hemos aprendido, un club de nutrición es muy bueno, pero, por ejemplo, si nosotros, la meta de nosotros es hacer 10,000 puntos por mes, entonces, si nos enfocamos solamente a servir lo que es lo básico, entonces, así cuesta un poquito más. Entonces, ahí es donde entra la importancia de recomendar más productos, por ejemplo, como a un consumo básico, bueno, aquí con nosotros es 8 dólares, pero siempre estamos al pendiente de recomendar más productos, porque si solamente recomendamos lo básico, es un promedio de 3 puntos, 2 puntos y algo, 3 puntos. Entonces, yo mire que si atendemos, un ejemplo, 25 personas, ¿cuántas personas tengo que atender para que, por ejemplo, salgan 150 puntos, o 200 puntos? Entonces, eso ahí es donde entra la importancia de recomendar más productos que se puedan meter abiertos, por ejemplo, como la fibra, proleza, este, todo lo que ustedes saben que se puede vender, que se puede agregar a los consumos. También algo bien importante, este, escuchar las necesidades de la persona, este, y sobre su necesidad, poderles recomendar más productos cerrados, porque el club de nutrición está muy bien, pero si solamente nos avanzamos a puros consumos, como les decía, entonces, pues va a costar un poquito más hacer suficiente volumen, porque un consumo básico está, es muy bajo en puntos, entonces, es importante escuchar la necesidad de la persona, para que así poderle recomendar más productos, lo que hacemos nosotros, es que nos sentamos con cada uno de ellos, ahora, por ejemplo, si usted está solo o sola en un club de nutrición, lo que nosotros hacíamos antes, bueno, aquí está mi esposa y mi cuñada en el club de nutrición con nosotros, pero cuando empezamos, pues estábamos solos, lo que hacíamos es que, hacíamos citas después del club, si usted está sola o está solo, entonces, solo le decíamos, por ejemplo, señora María, pues este, gracias que viene todos los días, le digo, mire, sabe que pues ahorita estamos aquí ocupaditos, y yo sé que usted está ocupada también, pero no sé si me puede arreglar 10, 15 minutos de su tiempo cerrando el club, lo cierro a las 11, si usted pudiera a las 11 y media, este, porque me gustaría escuchar, cuál es su necesidad, cómo se ha sentido, y si hay algo más que podemos mejorar, aunque el producto no cura, pero por ejemplo, tenemos programas personalizados, programas para los huesos, programas para el sistema digestivo, entonces, es importante pues escuchar la necesidad de la persona, y sobre eso, poder recomendar más producto, entonces, obtenemos la meta de, por ejemplo, ahorita el club tiene un promedio de 25 personas, pero nuestra meta es llevarlo a 30 este mes, antes de que termine el mes, este, entonces, o, si, si logramos 150, 170 puntos de nivel de nutrición, y, una venta, nuestra meta es vender un programa de mínimo 150 dólares, que ahorita es un promedio de 120 a 130 puntos, más o menos por ahí, nuestra meta también es que un asociado preferente ordenen a la compañía, todos los días, con una compra mínima de 100 a 150 puntos, en veces se da más, en veces se da menos, nuestra meta es que mínimo un distribuidor, porque tenemos de 8 a 10 distribuidores, pero ninguno de ellos ha llegado al supervisor, porque ellos, por ejemplo, no uno quiere que llegue al supervisor, pero ellos también tienen que querer, porque, pues, uno no va a ir a buscar los clientes por ellos, entonces, si ellos quieren lograrlo, uno les pone la meta, ok, tu siguiente meta es esa, pero todo depende de si ellos quieren llegar a la meta, ¿no? Entonces, entonces, de esos distribuidores, también igual tenemos la meta de que todos los días, sea una compra mínima de 150 a 200 puntos, que ellos la compren, la vendan y la documenten, entonces, todo eso va, este, genera volumen, para hablar, para lograr nuestra, nuestra meta de nosotros, que son mínimos 10 mil puntos de volumen cada mes, en veces lo logramos, en veces no, pero esa es la meta, y yo siempre le digo a mi esposa, este, no te estreses, tú no te preocupes, si tú sabes que hiciste este trabajo, no te preocupes, no pasa nada, lo que tenemos que hacer es ocuparnos, seguir buscando clientes nuevos, ¿por qué seguir, por qué siempre seguir buscando clientes nuevos? Porque no todos los clientes que tenemos nos van a estar comprando constantemente, hay unos que nos compran por primera vez, y nunca más los vemos a ver, hay otros que están constantemente comprando un mes, dos meses, tres meses, está súper bien, y de repente se desaparecen, no pasa nada, eso es normal, entonces ese, por eso es importante seguir buscando clientes nuevos, para sufrir los que por el momento no están activos, no quiere decir que nos vamos a olvidar de ellos, yo tengo una lista de clientes activos, y otra lista de clientes inactivos, tenemos encuestas de personas que vienen aquí a Club, entonces de esas encuestas, de igual manera les llamamos, les mandamos un mensaje, entonces ustedes dos personas inactivas, cuando ellos están listos, se van a acordar de usted, o de nosotros, y van a regresar, ahí es donde entra la importancia, de llevarnos todos con bien, de tener buena comunicación, todo eso que yo les estoy compartiendo, son de, lo que ya he aprendido en las llamadas con ustedes, dice Alberto Rebollo, dice que lo más bonito es llevarse bien con toda la gente, y no es fácil, pero hay que tratar, ¿verdad? Entonces, otra cosa también, es dar muestras, nosotros dentro de la agenda, es dar muestras, a los contactos que tengo en el teléfono, por ejemplo, ya que en el teléfono, al igual que ustedes, también tienen contactos, que tal vez, conocen el producto, pero no conocen, o no han probado, todo lo que hay de Herbalife, entonces, dentro de mi agenda, yo estoy viendo a quién le puedo mandar una muestra, ya sea del T relajante, ya sea de un paquete de Fat Release, ya sea un List Up, porque tenemos personas que, que no conocen todos los productos, entonces, dentro de mi agenda, de la agenda del día, está hablando de la agenda del día, ok, entonces, estamos mirando, a quién le puedo ofrecer una muestra, este, a mis asociados preferentes, porque no todos conocen todo el producto, entonces, este, también, en el, en el Herbalife Post, ahí tenemos muchas personas, que, que mira, lo más, lo más difícil es, cuando uno encuentra, el cliente, sacar el número de teléfono, eso es lo más difícil, entonces, como ya tenemos, esos nombres, esos teléfonos, entonces, es cuestión de, de tomar, de, de sentarnos, de, de tener un tiempo, de dar, de dejarnos un tiempo, para hacer ese seguimiento, y ofrecerles una muestra, nuestro compromiso, es ofrecer, entonces, ofrecemos la muestra, y después de que dara uno la muestra, pues es importante, importante, darle seguimiento, porque, si damos la muestra, y no damos seguimiento, pues, de nada sirvió, verdad, entonces, es lo que hacemos, dentro de la agenda del día, y hablamos de la importancia, de, si usted tiene un club de nutrición, no sé cuándo sea, su promedio, pero nosotros estamos en 25, la meta es cerrar, en 30, este mes, este, yo siempre he dicho, que el distribuidor, que se distrae, es el distribuidor, que no tiene metas, entonces, este, pues cada quien, tiene su meta diferente, no, antes yo me enojaba, es que, es importante, que se concentre, es que es importante, que se meta a la clase, porque yo no entendía, hay distribuidores, sus metas son diferentes, y no podemos hacer nada, por ellos, yo que, a uno quiere, o bueno, yo quería que, ok, si hace lo que hago yo, o mejor de lo que hago yo, pues le voy a ir mejor, va a ganar más dinero, pero a lo mejor, está conforme con lo que gana, y pues uno no puede hacer nada, ¿no? Entonces, este, ya hablamos un poquito, acerca de, de la importancia, de vender productos cerrados, este, y no solamente en el club, sino que, dentro de mi agenda del día, yo tengo una hora, para hacer contactos, no para dar invitaciones, aquí para el club, sino, para vender productos cerrados, para, para hacer charlas caseras, este, porque, es bien bonito, vender productos cerrados, este, porque, al momento, pues, este, ganas más dinero, y son más puntos, y también, pues el compromiso va creciendo, es importante, es donde entra la importancia, de dar seguimiento a las personas, porque en veces, este, yo cuando, cuando empezaba el negocio, este, yo me emocionaba, y al igual que hasta la fecha, me emocionaba, cuando vendía, no importa que vendía un calcio, no importa lo que vendiera, pero, no daba el seguimiento, que se debe de dar, entonces, así como los agarraba, pues, así los perdía, y luego iba a buscar más, hacía ventas, ganaba dinero, pero no les daba el seguimiento, entonces, lo más difícil, es encontrar al cliente, pero, si yo no daba seguimiento, pues, lo iba a perder, ¿verdad? y, y por qué también es importante, entre más clientes mejor, porque entre más clientes, tenemos la oportunidad, de tener más asociados preferentes, y por qué entre más asociados preferentes, tenemos la posibilidad, de tener más distribuidores, y por qué más distribuidores, porque no todos, se van a hacer supervisores, y no todos los supervisores, se van a hacer equipo del mundo, y así sucesivamente, entonces, por eso es importante, ¿no? También, por ejemplo, tengo una, una lista, de, tenemos una lista, de personas, porque nosotros, también hacemos retos, de transformación, bueno, son retos de peso, pero yo, yo le, yo les digo, retos de transformación, porque hay personas, que uno siempre, uno siempre puede mejorar algo, pero la gente, piensa, oh, yo no tengo nada que perder, yo estoy bien en mi peso, entonces, cambié esa palabra, retos de transformación, mire, no, yo, don Luis, yo no tengo, yo no, yo no quiero bajar de peso, no, es que no es solamente para bajar de peso, le va a ayudar a transformar, su manera de pensar, su energía va a mejorar, va a ir mejor al baño, va a dormir mejor, hay muchas cosas que mejorar, entonces, el reto de transformación, no solamente es para bajar de peso, nos ayuda mucho, a transformar muchas cosas, que nuestro cuerpo necesita mejorar, entonces, yo, como por ejemplo, eso, va a terminar este, el día miércoles, también un reto de transformación, pero vamos a empezar otro, no importa que sea, navidad, no importa que sea, año nuevo, no importa que solamente, se metan tres, no importa que se metan cinco, no importa, las que se metan, no importa, pero de igual manera, tenemos listas, de nombres, con personas, de, de retos pasados, que han participado, por ejemplo, en este reto, que acaba de terminar, se metieron, ahí, tres personas, que había, que no habían participado, por los últimos, tres, o cuatro retos, de transformación, no habían entrado, por ese tiempo, entonces, siempre, cada vez que vamos, a hacer reto, nuevos retos, de transformación, yo les mando, o mi esposa, les manda un recordatorio, oh, vamos a tener un nuevo reto, de transformación, me encantaría que te metieras, va a ser súper divertido, este, pero, los primeros que tenemos, que estar entusiasmados, somos nosotros, los primeros que tenemos, que estar enfocados, somos nosotros, porque, yo siempre he dicho, si el distribuidor, anda bien desenfocado, que fue lo que nos dijeron, hace unos momentos, entonces, pues así van a andar, nuestros clientes, pero, si nosotros, andamos enfocados, y eso no quiere decir, que vamos a dejar, de estar con la familia, no quiere decir, que nos lo van a pasar, súper bien, siempre y cuando, pues, hay que hacer nuestro trabajo, que nos corresponde, y después, igual hay que ir a disfrutar, con su familia, con sus hijos, o con lo que tengan que hacer, entonces, tenemos una lista, de personas, para los retos, de transformación, y esa lista, nunca, esos nombres de personas, nunca las borro, porque, de ser personas, inactivas, de un mes, un mes y medio, dos meses, se pasan a la lista, de personas, de clientes, activos, y el, y la, el requisito, para que alguien, pueda entrar al reto, de transformación, mínimo, tiene que comprar, un shea, y una proteína, yo le digo, si, para mínimo, es un shea, y una proteína, pero, si agregas la aloe vera, te va a ayudar mucho, a desinflamar, tu sistema digestivo, si agarras el té, te va a dar más energía, te vas a sentir súper bien, pero, si agregar la fibra, te va a ayudar mucho más, ese, va a ser, su sistema digestivo, más limpio, va a ser mejor al baño, entonces, siempre, podemos, explicar los beneficios, de cada producto, y la persona decide, con qué puede empezar, muy pocas personas, empiezan, con un programa, que es el shea, y la proteína, hay personas, que siempre, agregan, agregan algo más, ¿verdad? Ese, entonces, otra lista, que tengo yo, porque tengo muchas listas, en mis libretas, tengo otra lista, de clientes activos, y clientes inactivos, y luego, en otro espacio, tengo a prospectos, una persona, prospectos, es este, por ejemplo, una persona, que le doy una muestra, le dice su seguimiento, cómo se sintió, alguna duda, alguna pregunta, luego se ve el siguiente paso, ese, pero hay personas, que por el momento, pues, no quieren empezar, o no pueden empezar, o no se deciden, entonces, yo tengo esa lista, de prospectos, y a esos clientes, inactivos, o de prospectos, siempre les mando, un saludo, una vez al mes, hola señora María, gusto en saludarla, esperemos que esté bien, soy Luis de Herbalife, espero que en cuanto, se decida, este, se acuerda de mí, siempre vamos a estar aquí, para apoyarla, este, ya que me gustaría, que se, que empezara, porque no hay nada más importante, que su salud, lo que he aprendido ya, en las llamadas, aquí con ustedes, es este, concientizar a la gente, eso que dice Rebollo, qué es lo que puede pasar, si no se toma el producto, las consecuencias, y qué pasará, si se lo toma, no quiere decir, que no se va a enfermar, pero, se va a sentir, mucho más mejor, su energía va a estar, súper bien, y eso, entonces, este, de ser clientes, inactivos, después se pasan a clientes, activos, por ejemplo, tenemos en este mes, tres asociadas preferentes, que estaban súper inactivas, estaban, totalmente desactivadas, una de ellas, o compró a 500, si al, 567 dólares, y otra de ellas, compró 350, otra de ellas, compró 150, entonces, es importante, y siempre estar al pendiente, y dar un saludo, aunque no nos compren producto, yo, mandamos un saludo, a todas esas personas, para saber que uno siempre se acuerda de ellos, entonces, este, y otra cosa también, este, de lo que estoy hablando, es de la lista, digo, de la agenda del día, ok, como nosotros, como este, este es nuestro trabajo, entonces, nosotros tenemos una agenda, y dentro de esa agenda, dejamos un espacio, para, para cada cosa, de la que vamos a hacer, entonces, o tal vez, el tiempo de usted, es diferente al de nosotros, y usted puede hacer su agenda, dependiendo de su tiempo de usted, este, otra cosa, que también nos enfocamos, durante el día, y dejamos un espacio, es, acerca de promover, las promociones que tiene, Herbalife, por ejemplo, como, eh, los 250 puntos, para todos los asociados preferentes, que están regalando la, la báscula, para las maletas, este, también les hacemos saber, que esos puntos, también le cuentan, para las, ah, para la, para las, ah, HN Rewards, este, y también les mandamos las fotos, por ejemplo, o sea, señora María, tiene 400 puntos ya acumulados, este, si gusta, déjale, le mando unas fotos de, de, de los regalos, que usted puede calificar, si usted gusta, o necesita ayuda, yo le puedo ayudar, a hacer su orden, este, o si gusta, le puedo mostrar los regalos, este, que hay disponibles para ustedes, pero, si no más tienen 500 puntos, y yo lo que quiero, es que ordene este mes, entonces, pues yo le enseño, los regalos a la, a los cuales puede calificar, con sus 500 puntos, este, ya una vez que haga su orden, le enseño, que hay más regalos, porque yo quiero, que ordene este mes, por ejemplo, so, si yo le, así, este, por ejemplo, como, como si yo le, le ordeno la, le digo, ok, eso, está el Magi Bull, está esto, y esto, y esto, ok, perfecto, entonces, dice, ¿sabe que me gustaría el Magi Bull? ok, perfecto, pero equivale a 2,500, puntos, pero yo lo que quiero, es que ordene este mes, o que yo, nosotros estamos con la meta, de calificar, este, a las promociones, también, que hay para los distribuidores, queremos calificar al VIP, queremos calificar a las vacaciones, entonces, ese, también lo que nos enfocamos mucho, es en los distribuidores nuevos, este, porque en los distribuidores nuevos, para, por ejemplo, el, el programa DAB, este, yo antes, este, ahorita vamos a pasar un poquito a las fotos, gracias Julio, este, por ejemplo, antes nosotros calificamos al VIP, y a las vacaciones, y a todo, con el volumen de nosotros, personalmente, bajo la membresía de nosotros, pero después uno va aprendiendo, entonces, este, después con los asociados preferentes, está súper bien, pero, es mejor calificar, con distribuidores que hagan, que califiquen a la promoción DAB, porque por cada DAB, nos dan 2,500 puntos, para las promociones, para el VIP, de los eventos corporativos, es mejor hacer esos DAB, este, van agarrando a sus propios clientes, se hacen supervisores, y nos dan otros 2,500 puntos, entonces, pues, es mejor trabajar, este, de las dos formas, está bien, pero, la importancia de buscar distribuidores nuevos, y supervisores nuevos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a las fotos, antes de pasar a las fotos, este, no lo tiene que hacer, pero yo le invito, que si usted no ha comprado su boleto, para el Kikaf, 2024, terminando el evento, si usted gusta y puede, agarrar su boleto, porque próximamente, ya se van a terminar, entonces, si no lo ha agarrado, le invito a que lo compren, antes de que suban de precio, es muy importante, y este, les aseguro que va a valer la pena que vayan, bueno, aquí está la primera foto, las primeras vacaciones, con mi esposa, es ahí la primerita, las vacaciones, esas se van a hacer en, en, en las Bahamas, pero como nosotros no podemos ir para allá, solo fuimos a Orlando, unas vacaciones, súper bonitas, este, unas vacaciones inolvidables, todo está súper bien, después fuimos a Hawái, hemos ido a Hawái, tres veces, y, a mí me encanta ir a Hawái, es una maravilla, los que han ido conocen, y si usted no ha ido, pues le invito a que califiquen, esas dos muchachas que están en los lados, nosotros no tenemos niños, ellas son las sobrinas de mi esposa, y donde quiera, donde quiera, las quiere llevar, entonces, este, ellas también son, ahorita ya, cada una de ellas es, son supervisoras las dos, ok, aquí está en la parte de abajo, de la chamarra azul, es el patrocinador de nosotros, más o menos tenemos un promedio de, unos, unos ocho, nueve años, que no lo miramos, es el, él está en norte de Carolina, este, si me llama, de vez en cuando nos llama, yo creo como una vez al mes, lo queremos mucho, y siempre me llama, hey Luis, solamente tenemos para saludarte, sé que estás ocupado, qué estás haciendo, lo estás haciendo, contacto, estás haciendo seguimiento, oh, qué bueno, felicidades, y hasta ahí, entonces, es a donde quiera que sea, pues que le vaya súper bien, aquí, este, mira, por ejemplo, tengo una cartulina aquí, en un lado, donde está la cartulina de los sueños, que siempre ponemos, cada año, entonces, por ejemplo, si usted tiene una cartulina de sus metas, que es lo que usted quiere, y si usted gusta, puede ir a su, a su cartulina, a su cartulina, el día de ahora, por la tarde, por la noche, no sé, y mira qué es lo que ya logró, qué bueno, le pone a palomita, y lo que no lo ha logrado, no se preocupe, este, pero si usted sabe, que está trabajando por ello, ok, eso, no pasa nada, entonces, este, siga luchando, y si usted, eh, no se desenfoca, tarde que temprano, lo va a lograr, este, yo tenía, yo aquí en mi cartulina, tenía un carro, Toyota Corolla, pero ese carro, cuando fui al dealer, fui a, el día, el día de Acción de Gracia, fui al dealer de la Toyota, no había nadie, pues claro, no trabaja nadie, no, nomás yo fui ahí, pero no estaba nadie, no me gustó ningún carro, fui al dealer de la Honda, y en cuanto lo vi, me gustó el carro, este, y, y donde fui a ese dealer, este, cuando llegamos, andé a ver pensado, ah, bueno, así me imaginé yo, así vi, ah, como que diciendo, ah, eso no van a comprar, nada, y como que no me gustó mucho el servicio, al tercer día fui a otro dealer diferente, y el servicio totalmente diferente, ahí es un tren, donde digo yo, la importancia de dar un buen seguimiento, de dar un excelente servicio, a los clientes que tienen ustedes, a las personas, que uno va conociendo, aunque no nos compre nada, es muy importante, el servicio que uno da, entonces, gracias a Dios, y gracias al trabajo que hacemos todos los días, pues puede lograr este carro, ese fue mi regalo de Navidad, de este año, entonces, ya le puse una palomita ahí, entonces, este, ah, no lo tienen que hacer, y por último, les quiero compartir, este, la importancia de, ah, de tener inventario, el hecho de que uno tenga que documentar, no quiere decir que uno no tenga que tener producto disponible, porque yo digo, si uno tiene producto, pues uno va a hablar del producto, de lo que uno vende, pero si uno no tiene producto en la mano, este, lo podemos mandar directo al cliente, claro que sí le puede, este, pero hay personas, siempre hay personas que quieren el producto a la mano, hay personas que lo quieren ya, por ejemplo, me he encontrado personas, este, don Luis, este, conozco a una persona, por ejemplo, oh, pues sí me gustaría, este, ¿qué tiene, qué tiene con usted? Mire, tengo chistes y eso y esto, ok, ¿tiene uno de cookies and cream? Claro que sí, ¿para cuándo me lo tiene? En 15 minutos, o sea, hay personas que quieren el producto ya, entonces, es importante, pues, tener inventario, como le digo, si uno tiene el producto, pues uno va a hablar del producto, pues, porque uno quiere sacar su dinero para atrás, entonces, este, pero, si uno no tiene nada, bueno, o sea, tenemos a que sea la orden directo al cliente, entonces, pues, en ocasiones las ventas nos puede ir, entonces, o por ejemplo, en lo que va de este mes, aquí tengo mis, mis notas, este, me he propuesto de que todos los días, independientemente de buscar, independientemente de buscar distribuidores nuevos, de cuidar la organización, de cuidar lo que ya tenemos, vamos a buscar más, me he propuesto de vender un producto todos los días, todos los días, y hasta ahorita lo he logrado, entonces, aquí está, este, lo que he vendido, y al final, pues, voy a sacar, este, la cuenta de, de todo lo que, lo que he vendido, entonces, lo invito, no lo tiene que hacer, ok, pero lo invito que es importante tener inventario, porque, si usted no tiene inventario, entonces, pues, que va a vender, haz de cuenta, por último, imagínate, que vas a comprar tamales, y que la señora que vende los tamales, te diga, espérese, voy a ir a hacerlos, ¿qué pensarías tú? ¿verdad? Entonces, este, bueno, espero que de algo les haya ayudado, este, muchas gracias por haberme invitado, les deseo que se la pasen súper bien, y los invito a que no se desenfoquen, vamos a cerrar el mes de diciembre, vamos a cerrar el 2023, el 2023, mejor que nunca, gracias. ¡Wow, Luis, qué, qué manera de, de compartir esta, ese, ese testimonio, ese trabajo, de verdad que me encantó, fue una súper clase, súper completa, José Luis, de verdad, muchísimas gracias por tomar el...